Doctor San Martín, se ha dicho que este fallo es la consecuencia de la actuación vergonzosa de los procuradores en Costa Rica. Y no porque ellos lo hubieran querido, sino porque adolecieron de dirección responsabilidad que se le atribuye a usted. ¿Quién ha hecho eso? Ahorita se lo digo. Y se agrega que, habiendo tenido la opción digna de corregir este fallo por la vía del amparo, hemos obtenido una sentencia que es propia de un país bananero. ¿Quién ha hecho ese atorpeso? El presidente del Tribunal Constitucional. Qué pena, qué pena. Primero porque, primero he desconocer todo lo que se ha discutido y se ha explicado en público y los documentos que aparecen en la página web del Poder Judicial. Incluso la ministra y yo he concurrido a la Comisión de Justicia y he explicado ampliamente el tema. Decir entonces que no hubo dirección es por lo menos un desconocimiento severo de la realidad de las cosas. No es así, porque yo he dedicado las decisiones, he concordado, he trabajado insistentemente en el tema, se ha trabajado un documento, se ha consensuado, han sido jornadas largas, se ha dicho al procurador lo que debe de hacer y por eso es que reaccioné cuando vi que no se actuó como se debió actuar. ¿Qué más quiere que haga? Señor Presidente. Ha habido buena dirección. ¿Quién debe modificar el fallo? ¿La misma sala? A ver. Esta resolución da una salida al Estado peruano que sea por la acción de amparo o... ¿Vía del tribunal? ¿Qué tribunal? ¿Constitucional? No, vía la demanda de amparo que está en un juzgado constitucional. Es un proceso, los amparos empiezan en el Poder Judicial y culminan cuando se desestiman en el Tribunal Constitucional. Está en un juzgado constitucional. Esa es una vía. En trámite. ¿La otra vía cuál sería? La otra trámite es que la propia sala anule su propia resolución, por contrario, imperio. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? En el caso de la Cruz se hizo. Y se vuelva a señalar viste la causa con otros jueces. Ahora, ¿qué pasa si la sala permanente se niega? Por lo que ha dicho el doctor Villestein, que esto es una intromisión. Para eso está el amparo u otras medidas legales correspondientes. ¿Cuáles serían esas otras medidas? No, es sencillamente interponer una demanda de amparo o que esta demanda de amparo prospere, ¿no es cierto? Y diga lo que debe decir y lo que ha dispuesto. Porque esto no solo dice corrijan, sino dicen cómo corregir, ¿no es cierto? Sí. Ya pues. Estamos metido en un foro internacional, pues. Señor presidente, ¿esta situación que genera el fallo va a provocar una evaluación general de los miembros de la sala permanente que firmaron el fallo? ¿Evaluación general? Es posible. ¿Se pone en tela de juicio su capacidad, idoneidad o imparcialidad? No, 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 no. ¿El Consejo de la Magistratura debería abrir una investigación? El Consejo de la Magistratura tiene la autonomía y no me meto en cosas de otros órganos. El fuero disciplinario es competencia del Consejo. Y ellos verán, de acuerdo, leerán esta decisión y verán a partir de ella si sustenta, además de los cargos formulados, mérito para aceptar los cargos y por tanto abrir una investigación en forma de cátedra disciplinaria. Pero eso respira. Ahora, no hay aquí, y lo he dicho siempre, lo he declarado también, no es un baldón ni es una situación, porque creo yo, todos somos falibles, para eso están los recursos, los tribunales, este tribunal ha fallado de acuerdo a su criterio de conciencia, ha dado sus razones, no son compartidas en sede internacional y por la mayoría de personas o muchos juristas, yo no las he compartido, lo he dicho, pero el respeto es el respeto y punto, ha pasado lo que ha pasado. Pero no hay aquí temas como para moverse ni para generar sismas que no son. ¿Vuelve sobre la mesa el tema de lesa humanidad? ¿A partir de ese fallo? Ya he dicho que hay, ya no hay discusión, ya. Es delito de lesa humanidad, punto, ya no se discute. ¿Usted condenó a Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad? Acá se dice que sí, y yo lo he hecho, claro. ¿Objetiva y abiertamente? Dice mi sentencia, y acá está, incluso glosada, punto. Doctor, una pausa, volvemos.